Bueno, bueno, ¿me escuchan? Excelente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Uriel Pérez Rojas. Estuve dando lo que es esta misma conferencia, esta misma charla en lo que fue el evento de Software Guru Virtual con el tema de patrones de diseño para todos. Mi nombre es Héctor Uriel Pérez Rojas, como ya dije anteriormente. Actualmente estudio lo que es mi maestría en Ingeniería de Software en el instituto llamado CENIDET, que es Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Y vamos a iniciar lo que es esta charla. Bueno, en primer lugar, ¿qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño tienen en lo que es la industria de software muchísimo tiempo. Tienen más de 25 años que están entre nosotros. Y sin embargo, comúnmente cuando le preguntas a un ingeniero, bueno, a un ingeniero o licenciado que sale de la carrera con afín, o bueno, que estudió algo relacionado a lo que es software, no los conocen. ¿Y por qué no los conocen? Básicamente no los conocen porque en las escuelas en donde estudiaron, los maestros casi nunca tienen experiencia en lo que es desarrollo de software. Entonces, si uno no tiene experiencia aplicando lo que son buenas prácticas de software, ¿cómo va alguien a enseñar esto? Entonces, los patrones de diseño fueron creados o fueron más bien diseñados por un grupo llamado el Grupo de los Cuatro Fantásticos, que son estas personas que vemos aquí en amarillo. Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blissides, son estas personas las que estudiaron un montón de proyectos de software y fueron encontrando diferentes patrones, los cuales fueron ellos sacando y fueron poniéndoles un nombre distinto a cada uno de ellos y lo documentaron en varios trabajos. Entonces, ellos sacaron lo que es este libro de patrones de diseño, elementos de software orientado a objetos reusables, lo publicaron y pues hasta la fecha sigue siendo un manual de estudio para todo aquel que desarrolla software. Lo que ellos dicen es que un patrón de diseño nomina, abstrae e identifica los aspectos clave de una estructura de diseño común, lo que los hace útiles para crear un diseño orientado a objetos reutilizable. Es decir, si tú aplicas lo que es un patrón de diseño a lo que es tu desarrollo de software, vas a tener un diseño que está bien hecho, que está orientado a objetos realmente y pues que puede cambiar con el transcurso del tiempo sin afectar lo que es algo que ya está probado. Entonces, pues como dice aquí, dice que nomina, abstrae e identifica los aspectos claves, es decir, que saca lo que son ciertos comportamientos comunes entre diferentes proyectos o clases que están, como que el comportamiento es común entre ellas y pues tú tienes ya lo que es un patrón o una estructura o una microarquitectura que puedes utilizar o aplicar a tus diferentes proyectos una y otra vez. Siguiendo con qué son los patrones de diseño. Bueno, los patrones de diseño son microarquitecturas reusables, diseñadas y probadas. Cada patrón de diseño defiende un escenario para el cual utilizarse, pudiendo tener diferentes implementaciones con una misma microarquitectura base. Cuando uno utiliza un patrón de diseño, uno lo que hace comúnmente es tomar ese patrón de diseño y lo aplica a su proyecto como le vaya a funcionar a esa persona. Se encuentran lo que son los patrones de diseño en muchos proyectos de software libre, open source. Tal vez nunca nos ponemos a ver la arquitectura de un proyecto open source, pero si nosotros miramos lo que son SDKs o son diferentes proyectos así libres, vamos a encontrar infinidad de patrones de diseño. Incluso me atrevo a decir que en sus mismos proyectos de software ustedes han aplicado patrones de diseño sin saberlo. Y como les comenté anteriormente, este grupo de los cuatro fantásticos lo que hizo fue estudiar muchos proyectos y sacar lo que son patrones. Es decir, lo que la gente hace una y otra vez a través de sus proyectos. Entonces, ustedes incluso han utilizado tales patrones de diseño, pero no saben cómo los han utilizado. Más adelante vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se va obteniendo lo que es un patrón de diseño. Y tal vez nosotros no sabemos que estamos haciendo eso realmente. Entonces, bueno, dice que un patrón debe contener un nombre que describa el problema, un problema que define cuándo podemos aplicar el patrón, la solución y las consecuencias. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un patrón de diseño. En este caso, un patrón de diseño strategy. Hemos dicho anteriormente que contiene ciertas características cada uno de los patrones de diseño. Una de estas características es lo que se llama el propósito. En este caso, el patrón de diseño strategy, como ejemplo, dice que se va a utilizar cuando se define una familia de algoritmos o encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Permite que un algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo usan. Aquí se está dando la definición de cuándo uno tiene que utilizar el patrón. Más bien, ¿de qué va a ser ese patrón de diseño y cuándo uno puede utilizarlo? En este caso, supongamos que nosotros deseamos calcular lo que es el resultado de 4 a través de un conjunto de sumas. Bueno, un algoritmo o una forma de hacerlo, nosotros podremos decir que 3 más 1 es igual a 4. Pero de igual forma podemos decir que 2 más 2 es igual a 4. Es decir, estamos utilizando diferentes caminos para llegar al mismo resultado. Este es un algoritmo. Es un algoritmo, dice que se encapsula cada uno de estos algoritmos y se hacen intercambiables. ¿A qué se refiere esto de que los hace intercambiables? Es decir, yo puedo, cuando estoy codificando, puedo utilizar un algoritmo, puedo utilizar otro algoritmo, dependiendo de cómo yo los vea utilizando. Y esto es en tiempo de ejecución. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto. Dice que permite que un algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo usan. Otro de los aspectos de un patrón de diseño es la aplicabilidad. ¿Cuándo se debe usar este patrón de diseño? Por ejemplo, el patrón de diseño estrategi dice que se va a utilizar cuando muchas clases relacionadas difieren solo en su comportamiento. Las estrategias permiten configurar una clase con un determinado comportamiento de entre muchos posibles. Dice que también se debe utilizar el patrón estrategi cuando se necesitan distintas variantes de un algoritmo. O bien, cuando un algoritmo usa datos que los clientes no deberían conocer, se debe usar el patrón estrategi para evitar exponer estructuras de datos complejas y dependientes del algoritmo. Una clase define muchos comportamientos. Y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. En vez de tener muchas condicionales, podemos mover las ramas de estos a su propia clase estrategia. En el libro de los cuatro fantásticos de patrones de diseño, esto se va a encontrar en cada uno de los patrones de diseño. Y esto nos va a servir principalmente para saber cuándo en mi proyecto se puede aplicar cada uno de estos patrones de diseño. Aquí está marcando muy claramente ciertas opciones de cuándo se puede utilizar este patrón de diseño. En este ejemplo, Strategy, o podría ser cualquier otro patrón de diseño. Tenemos también dentro del libro una parte que se enfoca a lo que es la estructura del patrón de diseño. Más que nada un patrón de diseño es un conjunto de clases. Puede ser que estén relacionadas a través de herencia, que esté relacionada a través de algún tipo de composición o algún otro tipo de relación. En este caso, el patrón de diseño y estrategia, vemos que está compuesto en este diagrama de cinco clases. Tenemos una clase que se llama Contexto. Tenemos una clase que se llama Estrategia. Y tenemos tres clases que se llaman Estrategias Concretas, que derivan o que implementan ya sea una interfaz o una clase abstracta llamada Estrategia. Si nos damos cuenta, el método de interfaz algoritmo, que es el que vemos aquí, es el que se repite a través de las diferentes estrategias. Es decir, el nombre del método se repite a través de cada una de estas estrategias. Este interfaz algoritmo. Pero, por ejemplo, si esta fuera una interfaz, una interfaz recordemos que no implementa lo que es el método, sino que solo define la firma de ciertos métodos o bien también define lo que son ciertas propiedades. Entonces, esta interfaz algoritmo de la estrategia no está implementada. ¿Dónde se implementa esta interfaz algoritmo? Se implementa en Estrategia Concreta A, en Estrategia Concreta B y en Estrategia Concreta C. ¿Cómo se implementa? Bueno, va a depender de lo que yo requiera. Si yo necesito, por ejemplo, Estrategia Concreta que implemente la suma 2 más 2. Aquí voy a implementar el código de Estrategia Concreta A. Si yo quiero que aquí se haga la suma de 4 a través de otras dos sumas, pero que sea diferente de 2 más 2. Yo puedo utilizar 3 más 1. Y yo en la estrategia concreta B estoy diciendo que se va a hacer la suma de este par de números de una forma distinta para llegar al resultado de 4. Entonces, estoy haciendo diferentes estrategias para llegar a, en este caso, a un resultado similar. Bueno, al mismo resultado. ¿En qué podría variar este conjunto o este algoritmo que estoy implementando en cada una de mis clases? Bueno, supongamos que yo necesito hacer un método de ordenación, de ordenamiento. Yo aquí podría, en la estrategia concreta A, especificar el código para aplicar lo que es un ordenamiento. En la estrategia concreta B podría yo aplicar otro algoritmo para aplicar otro tipo de ordenamiento. En cada variar este, en la eficiencia tal vez, o qué tan rápido se van a hacer las operaciones de mi estrategia concreta A y de mi estrategia concreta B. Entonces, estoy haciendo, parecía que estoy haciendo lo mismo, pero en realidad lo que va a cambiar o lo que va a ser diferente estas dos clases o estos dos métodos, va a ser cómo está ejecutando o qué tan rápido está ejecutando uno de otro. Más adelante vamos a ver otro ejemplo de cómo aplicar nuestro patrón de diseño estrategia. Me estoy enfocando ahorita a lo que es el patrón de diseño estrategia porque es uno de los patrones de diseño más sencillos de utilizar. Hay patrones de diseño mucho más complejos y que nos puede costar un poquito más entender, pero el patrón de diseño estrategia yo se lo recomiendo, es uno de los patrones que yo les recomiendo para iniciar a estudiar porque como les menciono es uno de los más sencillos y que aparte puedan utilizarlo ustedes en muchos proyectos de software. Tenemos otra parte del patrón de diseño, en este caso strategy, que se llama participantes, que son más que nada las clases que vimos anteriormente y cuál es su rol dentro del patrón de diseño. Bueno, tenemos en primer lugar lo que es la estrategia. Dice que la estrategia declara una interfaz común a todos los algoritmos permitidos. El contexto usa esta interfaz para llamar al algoritmo definido por una estrategia concreta. ¿A qué se refiere esto? Si regresamos a nuestro diagrama de clases, vemos que como dice aquí, declara una interfaz común a todos los algoritmos permitidos. ¿Cuál es la interfaz común? Bueno, este algoritmo, interfaz algoritmo que aparece aquí en mi clase estrategia. Esa es la interfaz común. A partir de donde voy a empezar a definir lo que es el código de cada una de mis estrategias concretas. También la segunda parte dice que el contexto usa esta interfaz para llamar al algoritmo definido por una estrategia concreta. ¿A qué se refiere esto? Esta clase contexto, lo que nos está diciendo es que esta va a ser la que va a interactuar con lo que es mi cliente. Ya sea un cliente de escritorio, ya sea un cliente web, lo que yo defina. Este cliente no va a interactuar directamente con las estrategias concretas, sino que va a ser como que aquella clase que va a estar regulando que actúe correctamente lo que es cada una de las estrategias con el cliente. Es como que una pared mediadora que va a estar regulando que no se rompan lo que son varios principios de la programación orientada a objetos. Más adelante también vamos a ver cómo se aplica este contexto en una situación real. Por otra parte, tenemos la estrategia concreta. Dice que implementa el algoritmo usando la interfaz estrategia. Aquí vemos en el ejemplo que tenemos la estrategia concreta A, estrategia concreta B, estrategia concreta C. Este diagrama de clases es el que está definido en el libro de gama. Sin embargo, nosotros bien podríamos iniciar nuestro proyecto solo teniendo una estrategia concreta A, o bien teniendo una estrategia concreta A y una estrategia concreta B, o teniendo 100 estrategias concretas si nosotros quisiéramos y fueran las estrategias que nosotros tenemos que utilizar. ¿Cuál es otra de las ventajas que nosotros tenemos al utilizar este diagrama de clases? Bueno, si nosotros requerimos utilizar una nueva estrategia concreta, no tenemos que modificar ninguna de las clases que ya tenemos definidas y probadas en nuestro diseño de clases. Si quisiéramos implementar una estrategia concreta D, lo único que tendríamos que hacer es agregar la estrategia concreta D, y que, a ver, voy a poner aquí, supongamos que es la estrategia concreta D, lo único que tendríamos que hacer es que ésta implementara lo que es la interfaz o clase abstracta interfaz algoritmo, y automáticamente tendríamos que implementar nosotros este método interfaz algoritmo, y éste podría ya ser utilizable directamente ya desde nuestro cliente. Es decir, no tenemos que estar modificando lo que es ni la estrategia concreta A, ni la estrategia concreta B, ni nuestra clase base estrategia. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos aquí implementando directamente lo que es nuestra estrategia. Por otra parte, tenemos lo que es el contexto. Dice que se configura con un objeto estrategia concreta. Es decir, el contexto está relacionado directamente a las estrategias concretas. Es el que va a decir qué estrategia concreta, a qué estrategia concreta le corresponde actuar en momento determinado. Dice que se mantiene una referencia a un objeto estrategia. Puede definir una interfaz que permita a la estrategia acceder a sus datos. En este segundo punto, que dice que mantiene una referencia a un objeto estrategia, ¿por qué es esto? Bueno, si yo quiero dinámicamente utilizar diferentes estrategias, lo que yo tengo que hacer es definir en mi código fuente un objeto del tipo estrategia. ¿Por qué? Porque este objeto estrategia, ya en tiempo de ejecución, y utilizando lo que es el polimorfismo, puede cambiar en tiempo de ejecución a que ya no sea una estrategia, sino que sea una nueva estrategia concreta A, que sea una nueva estrategia concreta B, una nueva estrategia concreta C, dependiendo de lo que yo necesite utilizar. Y una vez que esta estrategia se convierte en una estrategia concreta A, por ejemplo, yo puedo utilizar este método interfaz-algoritmo de esta estrategia concreta A en concreto. Más adelante, si yo quisiera este mismo objeto de estrategia, convertirlo en una nueva estrategia concreta C, podría hacerlo. Y podría utilizar el método de interfaz-algoritmo de esta estrategia concreta C. Y por último, dice que puede definir una interfaz que permita a la estrategia acceder a sus datos. Esto más que nada se trata, o se dice, porque el contexto, como es el encargado de interactuar entre la interfaz gráfica y las estrategias concretas A, B o C, yo necesitaría, hay ocasiones en las que yo necesito, desde una estrategia concreta, obtener, por ejemplo, algún dato de la interfaz gráfica. Entonces, este contexto puede exponer ese dato y yo utilizarlo desde la estrategia concreta que yo necesite. Entonces, este contexto puede definir, ya sea un valor, dos valores, tres valores, o incluso pasar el objeto completo de lo que es, por ejemplo, mi ventana, para yo poder obtener lo que son las coordenadas de la ventana, el ancho de la ventana, el largo de la ventana, hablando de la interfaz gráfica. Por eso sí que este contexto puede definir una interfaz que permita a la estrategia acceder a sus datos. Porque en el contexto donde se definen lo que son los datos que yo necesito en las estrategias concretas. Vamos a intentar hacer una prueba, a ver si puedo compartir mi escritorio. Gracias. 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 Bueno, parece que ahorita no está funcionando. Vamos a dejarlo tantito, a ver si más adelante funciona. lo que les quería mostrar era la organización del libro de patrones de diseño. Entonces, bueno, vamos a seguir a la siguiente diapositiva y vemos si más adelante funciona lo que es la opción de compartir. y si no, lo dejamos para después. Bueno, ahora bien, ¿qué no es un patrón de diseño? Muchas veces pensamos que porque estamos utilizando patrones de diseño ya estamos teniendo un sistema súper bien diseñado. Y sin embargo, esto no es cierto. Un patrón de diseño o al utilizar patrones de diseño no garantiza un sistema bien diseñado. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que requerimos juntar dos patrones de diseño en un proyecto. Si nosotros no sabemos cómo, qué roles juegan cada uno, cada una de las clases en cada patrón de diseño y hacemos una mala combinación entre los patrones de diseño, simplemente el sistema ya no va a ser tan óptimo, tan flexible, tan robusto como nosotros quisiéramos. De hecho, mi tesis que estoy realizando en estos momentos se centra básicamente en eso, en cómo mantener una buena relación entre los patrones de diseño. Ahora bien, ¿qué tampoco es un patrón de diseño? A ver, parece que está funcionando. Bueno, sigamos. ¿Qué tampoco es un patrón de diseño? No es la solución a nuestros problemas. No es la solución a nuestros problemas. Esto lo decimos porque también no debemos abusar de lo que son el uso de los patrones de diseño. Tampoco debemos de tener un proyecto, por ejemplo, muy sencillo y decir, bueno, voy a aplicar los 23 patrones de diseño del catálogo, porque esto también no es correcto. Entonces, debemos tener cuidado cuando aplicar lo que son los patrones de diseño, cuando no es recomendable utilizarlos, y cuál es la mejor forma de utilizarlos. Porque a veces podríamos tener un problema en el que nosotros podríamos decir, bueno, sí, aquí va un patrón de diseño, pero si nosotros vemos bien a fondo lo que es el diseño de nuestro proyecto, a lo mejor podemos encontrar que esa no es la solución más óptima. O por ejemplo, les pongo un ejemplo del patrón de diseño strategy que hemos visto hasta ahorita. Si nosotros en nuestro proyecto solo necesitamos utilizar una clase concreta, una estrategia concreta, y sabemos que eso no va a cambiar nunca, 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 pues no es tampoco tan recomendable aplicar ese patrón de diseño, porque simplemente no va ahí. Ahora bien, ¿en qué nos beneficia aprender sobre los patrones de diseño? Los patrones de diseño se han utilizado en proyectos de desarrollo de software a través de muchos años. Tienen un diseño correcto que cumple con los criterios de la programación orientada a objetos. Alguno de esos aspectos de la programación orientada a objetos es que nos permiten reusar lo que son algunas piezas de código, nos permiten tener un código más mantenible, nos permiten robustez en nuestros proyectos y flexibilidad. Si nosotros aplicamos lo que son los patrones de diseño en estos proyectos, aseguramos lo que son estas características. Hay que recordar que los cuatro fantásticos, como ya les mencioné anteriormente, hicieron una investigación muy a fondo y muy pesada sobre patrones de diseño. Y ellos lo que hicieron fue catalogar los patrones de diseño de tal forma que dejaron diseños que cumplen con esas características, que son reusables, mantenibles, robustos y flexibles. Entonces, hay que estudiar bien los patrones de diseño para que en automático, cuando nosotros estemos realizando ya lo que es el diseño de clases de nuestros proyectos, podamos encontrar esos patrones que nosotros podemos aplicar en cada uno de nuestros diseños y utilizarlos correctamente. Ahora bien, ¿cuántos patrones de diseño existen? Originalmente fueron escritos 23 patrones de diseño que forman el fundamento de cualquier estudio en esta materia. Patrones de diseño, elementos de software reusable orientado a objetos. Como les mencioné al principio, fueron 23 patrones que fueron escritos. Fueron escritos en C++ y en Smalltalk. Sin embargo, hoy en día tenemos patrones que van más allá de la sola arquitectura de software. Van más allá en el sentido de que hay patrones que se aplican en servicios web, por ejemplo. Patrones que podemos encontrar que se refieren a lo que es la seguridad. Patrones incluso de interfaz gráfica, de cómo hacer el usuario interactuar de una manera más fácil. Entonces, hay patrones ahorita ya para casi cualquier área en la parte de desarrollo de software. Ahora, ¿qué tipos de patrones de diseño tenemos? Tenemos tres tipos. Tenemos los patrones creacionales, que tienen que ver con el proceso de creación de objetos. Tenemos los patrones de diseño estructurales, que tratan con la composición de clases u objetos. Y tenemos patrones de diseño de comportamiento, que caracterizan el modo en que las clases y objetos interactúan y se reparten la responsabilidad. Más que nada, los patrones de diseño creacionales tienen que ver con cómo se crean los objetos, si va a haber una clase encargada de crear solo cierto tipo de objetos, que esta otra clase se va a encargar de este tipo de objetos, etc. Los de estructurales, como su nombre lo dice, tratan acerca de la estructura, cómo están compuestos las clases y sus relaciones. Y los de comportamiento, cómo en tiempo de ejecución van a estar entre ellos interactuando para definir cierto comportamiento. Ahora bien, tenemos en esta tablita lo que son los 23 patrones de diseño. Los tenemos divididos a través de, bueno, tenemos los patrones de diseño de creación, como vimos anteriormente, estructurales y de comportamiento. Ahora bien, tenemos también definida en esta tabla lo que es el ámbito de cada uno de estos patrones de diseño. El ámbito puede ser un ámbito de clase, es decir, cómo se relacionan las clases entre ellas, las relaciones, por ejemplo, de herencia. Tenemos lo que es un ámbito también de objeto. Y este ámbito de objeto se refiere más que nada a cómo van a, o los patrones de diseño que tienen que ver con el comportamiento en tiempo de ejecución. Si nos damos cuenta, aquí en el ámbito de clase tenemos bien poquitos patrones. Tenemos el factory method, tenemos el patrón de diseño adapter, tenemos el interpreter y template method. Y en la parte del ámbito de objeto tenemos estos otros patrones de diseño que son mucho más. Aquí tengo lo que, bueno, yo les traía un caso práctico que más adelante les voy a compartir lo que es la liga para que ustedes puedan descargarlo, ver la estructura de las clases. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ahí está cargando lo que son las primeras imágenes. Les voy a mostrar lo que es código fuente. En primer lugar tenemos una, bueno, el primer proyecto que les voy a pasar más adelante, ya cuando ustedes descarguen todo el material referente a esa sesión. Este proyecto tiene lo que es un archivo de interfaz gráfica con su respectivo code behind. El code behind es el código fuente de esa interfaz gráfica. Lo que estamos haciendo en este primer proyecto es, básicamente, ahí me dejan el proyecto de crear esta aplicación a la que yo le llamé Chris Shapes. Esta aplicación Chris Shapes lo que hace es dibujar diferentes figuras geométricas. Entonces, yo como programador novato me siento y me pongo a codificarlo luego todo lo referente a esta aplicación. Y tenemos aquí lo que es una clase main window. Y esta clase main window lo que hace es, es mi clase principal de mi interfaz gráfica y del code behind correspondiente. Tengo ciertas propiedades que están definidas aquí con int. Aquí, todas estas son mis propiedades. Tengo aquí lo que es un main window, que es el constructor de mi clase. Tengo aquí un método que se llama leer valores. Ahorita vamos a ver el siguiente código fuente. Bueno, tenemos aquí definido lo que son varios métodos. En primer lugar, el método de cargar, que es el que se ejecuta cuando yo cargo lo que es la ventana. Tenemos definidos aquí varios manejadores de eventos. Y estos manejadores de eventos que se ven aquí, por ejemplo, en este caso, el manejador de eventos del botón crear línea. Lo primero que hago es leer un valor. Luego defino lo que son ciertos valores para las propiedades que definí al inicio de mi código. Aquí lo que hago es inicializar un objeto del tipo línea que ya está definido en el framework. Le asigno ciertas propiedades y al final mando aquí. Y añado lo que es esta nueva línea a mi dibujador, que en sí es un lienzo que va a estar dibujando lo que son las diferentes figuras geométricas. Este código es el mismo a través de este proyecto. Si se dan cuenta, tenemos un código no muy robusto. ¿Por qué? Porque si yo quisiera cambiar algo de mi método de crear línea, tendría que venir a checar este código, tendría que modificar las propiedades. Por ejemplo, si yo quisiera que fuera un rojo y no un negro, tendría que redefinir lo que es este valor. Entonces, aquí yo estoy inmediatamente a cada evento de mis botones, le estoy asignando cierto código fuente. Que eso en verdad no es algo correcto en el mundo del desarrollo de software. Vamos a ver otra imagen de este mismo código fuente para que se den cuenta cómo se repite o cómo es un código que no es tan robusto. Porque solo estoy utilizando lo que es una clase y le estoy asignando todo el código fuente en esa clase. Bueno, aquí tengo la definición de mi método crear estrella, que no está implementado aún. La implementación de mi método crear triángulo y la implementación de crear círculo. Que si nos damos cuenta es muy similar. Leo los valores en primer lugar. Y aquí de nuevo defino lo que es un conjunto de propiedades a un objeto dentro del framework que se llama elipse. Entonces, nos damos cuenta que yo estoy directamente al manejor de evento, le estoy asignando todo ese chorizote de código. Pues eso no es algo correcto. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, nuestro código que vimos anteriormente tiene dos grandes irregularidades. La primera es que es una clase gorda. Es decir, que solo tengo una clase definida y la cual maneja todos los eventos, todas las propiedades, todos los métodos. Entonces, esto en el desarrollo de software no es algo muy correcto que digamos. También tenemos otro... Bueno, estos se llaman antipatrones de diseño. El otro antipatrón de diseño se llama botón mágico. Y este antipatrón se refiere a que yo, cada que ejecuto un evento en un botón, por ejemplo, me manda directamente al código y en ese código o en ese manejador de eventos yo estoy implementando todo el código que se refiere a ese botón. Es algo que tampoco se debe de hacer, sino que se deben empezar a repartir lo que son diferentes responsabilidades a través de diferentes clases que yo deba definir para poder llegar a un sistema robusto y flexible. Si nosotros sacamos lo que es el diagrama de clases de nuestro proyecto, vamos a tener algo parecido a esto. Tengo lo que es una clase llamada mainwindow. Tengo propiedades de mi clase, que son estas de acá arriba. Y tengo aquí lo que son los diferentes eventos y métodos correspondientes a la clase. Pero es lo único que tengo, una única clase que hace todo esto. Tengo que empezar a repartir lo que son las diferentes responsabilidades. ¿Cómo hago esto? Puedo hacer esto identificando lo que son las clases que pueden participar en este proyecto. Este proyecto es muy sencillo de identificar cuáles son estas clases. Porque es un proyecto que se refiere a figuras geométricas. Yo puedo decir, bueno, si yo necesito dibujar un círculo, una estrella, una línea, un triángulo, etc. Yo tengo que definir una clase correspondiente a cada uno de estas clases o este tipo de objetos. Entonces, de esto que yo tenía en un inicio, obtengo algo como esto. Obtengo una nueva clase llamada círculo, una nueva clase llamada estrella, una nueva clase llamada línea, una nueva clase llamada triángulo. Y no sé si ustedes alcancen a ver, pero entre todas ellas tenemos un método común que se llama dibuja. Dibuja y, bueno, no tenemos definida en estrella ni en triángulo el método dibuja todavía. Pero este método dibuja es un método que se repite entre estas clases. Aún no hemos definido una clase padre o una clase abstracta. Ahorita estamos nada más obteniendo lo que son las clases individualmente y estamos viendo ciertas características que se repiten a través de ellas. Entonces, tenemos lo que son varios métodos, varios métodos y propiedades también. Un constructor, aquí tenemos también varias propiedades. Tenemos lo que es un constructor también. Y vamos a ver qué más podemos hacer con estas clases ya que hemos nosotros obtenido esto. Como les mencioné anteriormente, vemos que el método de dibuja se repite a través de todas estas clases. Porque es el método cargado de dibujar estas figuras geométricas. Entonces, lo que yo puedo hacer es definir una interfase, en este caso, llamada ifigura, que tenga un método dibuja. Y un conjunto de propiedades que son comunes a través de todas estas clases. En este caso, cortX, que es una coordenada X, cortY, una coordenada Y y un largo. Entonces, si yo me doy cuenta que estas propiedades y este método se repiten a través de todas las clases, yo puedo subirlas a un nivel mayor en la jerarquía y puedo hacer que las clases que implementan este método, las implementen. Si no me das cuenta, tenemos un método dibuja, 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 dibuja. Y tenemos las propiedades comunes a través de todas ellas. O bien, en otras clases, como aquí, como en Estrella, tenemos una propiedad que se llama triángulo abajo, triángulo arriba. Que es diferente a esta clase círculo, a la clase línea y a la clase triángulo. Entonces, tenemos propiedades comunes y métodos comunes en una clase padre o una clase abstracta o una interfaz. Y tenemos propiedades individuales que hacen diferente a cada una de las clases heredadas. Luego de esto, nosotros necesitamos interactuar con el cliente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, creando lo que es un contexto. Y este contexto, como les mencioné anteriormente, es el que maneja la interacción entre mi cliente y aquí nuestra clase interfaz de ifigura. Entonces, es el que maneja esa... ¿Cómo van a interactuar esas clases? Entonces, si nos damos cuenta, aquí está este contexto. Tenemos lo que es el cliente. Tenemos lo que es una clase... Una interfaz, en este caso. Y tenemos un conjunto de algoritmos intercambiables que van a ser, más que nada, las clases figuras geométricas. Entonces, nosotros al ir diseñando o rediseñando lo que es nuestro proyecto, nos demos cuenta que hemos llegado al patrón de diseño strategy. Hemos llegado a este diseño. Si nos damos cuenta, lo hemos implementado en nuestro proyecto sin darnos cuenta en cierta manera. Aquí está. Aquí está implementado ya nuestro proyecto. Y aquí está el patrón de diseño como lo proponen los cuatro fantásticos. Ah, bien. Como recomendaciones, yo les propongo que aprendan y conozcan a fondo la programación de un objeto de objetos. Que estudien y aprendan lo más que puedan del libro del grupo de los cuatro fantásticos. Que estudien diseños de clases de gente más experimentada. Por ejemplo, de los proyectos open source. Que lean la mayor cantidad de código que puedan. Si quieren conocer más sobre el tema, les dejo estas recomendaciones. Un libro que me gusta mucho se llama Head First Design Patterns. Es un libro muy digerible. Tiene incluso figuritas y varias cosas así. Tenemos C Sharp 3.0 Design Patterns. Introduction to Design Patterns in C Sharp. Y una recomendación personal. Primero diseñen y luego codifiquen. Si tienen alguna duda al respecto, mi mail es hpress21.com Mi correo de la institución es hectorperes-11c.edu.mx Mi Facebook, hpress21. Mi blog, hectorperes.wordpress.com Y bueno, yo creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Dice que si se pueden mezclar patrones de diseño, algún catálogo de patrones, cuando no ocupar un patrón de diseño. Si se pueden mezclar patrones de diseño, sí, sí se pueden mezclar. Pero debes de tener tú bien establecido qué rol juega cada clase en cada patrón de diseño para hacer una correcta combinación de patrones. Si existe algún catálogo de patrones, el libro que les mostré, que se llama Patrones de Diseño, tiene el catálogo de los 23 patrones de diseño originales. Actualmente se pueden encontrar otros libros que tienen más patrones de diseño, cada uno dedicado a su área. Y cuando no ocupar un patrón de diseño, cuando realmente no los necesitas. Incluso en este libro de patrones de diseño, se muestran ciertas deficiencias del patrón de diseño. ¿Qué podría ocasionarte? Por ejemplo, existe un patrón de diseño que se llama Factory Method. Que básicamente tú tienes una clase que se está creando lo que son diferentes objetos. Pero este patrón de diseño lo que hace es ligar una clase constructora con un producto. Entonces, entre más productos o más clases que te sirvan como... Por ejemplo, en este caso de las figuras geométricas. Tú podrías tener una clase constructora y una clase que es construida o bien el producto que se llama estrella. Entonces, por un constructor estrella, tú tendrías una estrella. Por un constructor línea, tú tendrías una línea. Por un constructor triángulo, tendrías un triángulo. Entonces, te genera muchísimas clases. Es una de las deficiencias de ese patrón de diseño que se llama Factory Method. Pero que tú utilizas si realmente sabes cómo utilizarlo y si realmente te va a servir en tu proyecto. Otra pregunta. ¿De los Gang of Four que están... No entiendo... Ah, ¿hay como un póster con todos? ¿De los Gang of Four que están presentando aquí hay como un póster con todos? Este... Pues, póster yo no conozco. Lo único que conozco es el catálogo en sí, que es el libro que les mostré en la imagen. Dice otra pregunta. ¿Los patrones de diseño están directamente relacionados con las buenas prácticas o se pueden evaluar dependiendo del patrón de diseño, de las buenas prácticas y de los tipos de lenguaje de programación? A ver, los patrones de diseño sí están directamente relacionados con las buenas prácticas. Porque como les mencioné, siguen varios lineamientos que se refieren a la programación orientada a objetos. Y si tú los utilizas bien, vas a tener proyectos robustos, flexibles, etc. Dice que son relacionados directamente o se pueden evaluar dependiendo del patrón de diseño. Como les mencioné anteriormente, antes de aplicarlos también debes de hacerte una evaluación si realmente van a cumplir su propósito de una forma correcta. No es tampoco aplicar por aplicar los patrones de diseño en mil y un cosas que yo vea nada más por aplicarlos. Como les mencioné, si es un proyecto muy pequeño que sabes que nunca va a cambiar, pues no tiene caso aplicar los patrones de diseño. Si es por ejemplo una aplicación la más sencilla, que solo tenga un botón a la cual tú le das clic y se ejecuta un nuevo mundo, pues no tiene caso aplicarlos. En cuanto al lenguaje de programación, los patrones de diseño son independientes del lenguaje de programación. Es decir, son solo microarquitecturas de software, que de hecho se utilizan en la parte de cuando uno hace sus diagramas de clases. Ya ven que primero se hace lo que es el análisis de requerimientos, se sacan lo que son los casos de uso. A partir de un caso de uso yo saco ya lo que es un diagrama de clases. Entonces, en ese diagrama de clases es donde yo puedo empezar a ver qué patrones de diseño puedo utilizar. Dice, hay patrones con derechos de autor. Bueno, al ser, bueno, si recuerdan ustedes la programación orientada a objetos, nos dice que los objetos no se pueden tocar. Entonces, al ser cosas intangibles, no tienen derechos de autor. Porque, más bien, ¿cómo alguien se va a poner a revisar tu código o fuente si tú lo estás patentando como tuyo? Y cuando tú haces un proyecto, no le das generalmente el código o fuente a la persona a la que se lo haces, sino que tú lo guardas personalmente. Entonces, tampoco vería, no tendría sentido que alguien le pusiera derechos de autor si no va a poder revisar el código o fuente de la persona que está haciendo ese proyecto. Dice, ¿con qué patrones se desarrolló Twitter? Recordemos que Twitter es una empresa independiente. Entonces, generalmente no muestran lo que es, cómo está desarrollado su código o fuente. Entonces, la verdad es que desconozco de qué patrones de diseño se utilizaron para desarrollar Twitter, aunque estoy casi seguro que sí se utilizaron patrones de diseño para hacerlos. ¿Mediante qué software es manejado? Me imagino que preguntas referente a la aplicación que desarrollé para este propósito. Lo desarrollé con C Sharp y con Visual Studio. Pero igual uno puede desarrollarlo en Java con NetBeans, puede utilizar PHP o cualquier lenguaje de programación que uno quiera. ¿Dónde puede accesar generadores de código que implementen patrones de diseño? Se me hace una pregunta interesante. Por ejemplo, no sé cuántos conozcan la herramienta de Enterprise Architect. La herramienta de Enterprise Architect tiene en un apartado la sección de patrones de diseño, una sección de patrones de diseño, en la cual ya vienen predefinidos los patrones de diseño, para que tú nada más le cambies lo que es el nombre de la clase, el nombre de los métodos, y puedas arrastrar a tu diagrama de clases ese modelo. Entonces, una vez que está generado ese modelo, uno puede darle en las opciones del diagrama y puede exportar ese modelo a cualquier lenguaje de programación soportado por la plataforma. Puede generarlo en Java, en C Sharp, en MassMath, en Solve Basic, etc. Entonces, si quieren ustedes hacer esto que se menciona aquí, tienen que buscar herramientas que soporten lo que son patrones de diseño y posteriormente, ya que tengan su modelo orientado a objetos, ya nada más lo exportan al lenguaje que ustedes quieran. ¿Sale? Vamos a ver qué más preguntas tenemos. ¿Puedo combinar estos patrones con el patrón MBCASP.net? Sí se pueden combinar. De hecho, así como se pueden combinar los patrones de diseño de este catálogo de gama, se pueden combinar estos patrones de diseño con patrones de diseño de interfaz gráfica, con patrones de diseño de seguridad gráfica. Entonces, las posibilidades son ilimitadas. Lo único que sí se requiere es que uno conozca bien cuándo utilizar cada uno de los patrones de diseño y cómo pueden combinarse estos patrones de diseño. ¿Qué rol juega cada una de las clases de cada uno de los patrones de diseño? Y ver si realmente pueden convivir entre ellos para tener arquitecturas robustas y flexibles. Dice, si existen patrones de diseño para desarrollos web. Gracias. Bueno, pues, por ejemplo, referente a la pregunta anterior del patrón MBC, el patrón MBC se utiliza mucho en ASP.net. Entonces, yo podría utilizar patrones de diseño... Bueno, por ejemplo, este patrón MBC es web. Entonces, es uno de los más utilizados MBC, MBBC también es otro patrón que se utiliza mucho en la parte web. Incluso los mismos patrones de diseño que les mencioné yo pueden servirte para desarrollos web. O sea, es cuestión de ir buscando más y más patrones e irlos agregando al catálogo de uno para ir viendo cuándo se utilizan en un proyecto y cuándo se pueden utilizar en otro proyecto, etc. ¿Tienes alguna página para practicar sobre el diseño de patrones para una solución de un proyecto con el fin de practicar...? Bueno, no sé cómo podríamos hacerle para que yo les pasara este material que ya tengo predefinido. En este material viene en cuatro proyectos. En el primer proyecto viene un proyecto sin aplicar patrones de diseño. En el segundo, donde se hace una redefinición de las clases para tener un programa más orientado a objetos. En el tercer proyecto ya explica lo que es el patrón de diseño y strategy. Pueden irse ustedes guiando de estos ejemplos para ir practicando un poco más y más. ¿Cuáles son los principales patrones de diseño que debo aprender? Bueno, hay ciertos patrones de diseño que son los más utilizados en lo que es la industria de software. Recordemos que es a final de cuentas programación orientada a objetos. Y algunos de esos patrones de diseño son este que les mostré, strategy. También tenemos el patrón de diseño template method. Tenemos el patrón de diseño composite. El patrón de diseño iterator. Tenemos el patrón de diseño, uno que también es muy utilizado, es el singleton, que sirve para tener solo una instancia de un objeto. Entonces, según mi opinión, son de los patrones más utilizados en el mundo de la programación. Y los cuales les recomendaría aprender primero. Incluso hay patrones que les sirven para hacer esta cuestión de deshacer. En Word, por ejemplo, tenemos el botoncito de deshacer, el cual nos permite quitar un objeto que nosotros hayamos dibujado o escrito en la pantalla. Entonces, tenemos patrones de diseño que nos ayudan a manejar eso de una forma correcta. Es el patrón de diseño Memento, por ejemplo, que te permite hacer esto. Dice, solo son 23 patrones. Son 23 patrones de diseño descritos en el catálogo de Gamma, que es el libro que les mostré yo, que es el libro original de los patrones de diseño. Pero existen más patrones de diseño en el mundo de desarrollo de software, orientados cada uno a su área respectiva, a seguridad, a interfaz gráfica, etc. Entonces, son 23 nada más los patrones de diseño básicos, o los primeros 23 patrones de diseño que se elaboraron al inicio de esta cuestión de los patrones de diseño. Dice, alguna referencia para los patrones de diseño para interfaces gráficas de usuario. Hace tiempo vi un sitio web que manejaba esta cuestión, pero no la tengo a la mano. Posteriormente, a ver si con Karen me pongo de acuerdo para encontrar esta liga y proporcionárselas. Dice que si habrá alguna continuación de este webinar acerca de otros patrones, por ejemplo, los grasp, Bueno, actualmente no tenemos con Karen definido nada. Esta cuestión, esta charla la dimos a partir de mi sesión que di en Software Guru Virtual, que hubo algunas cuestiones por las cuales se repetió la sesión. Ah, bueno, vamos a platicar. A ver, después de igual forma compartir con Karen lo que es la liga, no sé si de una vez. Ah, bueno, con Karen vamos a ponernos de acuerdo para ver si se puede impartir lo que es una sesión práctica, para que ustedes puedan practicar más sobre patrones de diseño, y no sea solo algo teórico, porque sí son bastante interesantes y es un tema bastante amplio. Pero una vez que uno aprende a utilizar lo que son los patrones de diseño, las posibilidades de uno incrementan exponencialmente. Aprende uno a ver patrones de diseño en diagramas de clases y puede detectar uno cómo pueden interactuar entre las clases de una manera más fácil o de una mejor manera. Dice, ¿los patrones de diseño van a reducir nuestras líneas de código? Bueno, yo creo que las líneas de código dependen de nuestros proyectos. Podría decirles que van a reducir nuestras líneas de código en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros antes hacíamos este antipatrón de diseño de copiar y pegar, repetir código, repetir código, repetir código, bueno, si nosotros aplicamos un patrón de diseño, vamos a definir este código que tanto repetimos en una clase base, por ejemplo, usando un patrón de diseño llamado template method, y nada más vamos a cambiar lo que es la clase concreta, vamos a ejecutar ahí, vamos a poner ahí el código que cambia. Entonces, en ciertas ocasiones sí nos va a ayudar a reducir lo que es el código, nos va a ayudar a optimizar lo que es el código. Pero eso de reducir nuestras líneas de código, pues depende también del proyecto, porque si el proyecto también utiliza muchas líneas de código para, en su modo normal, por así llamarlo, pues igual en nuestro proyecto final a lo mejor ocupa más líneas de código, si es que aplicamos un patrón de diseño que implemente muchas clases. Como les comenté, por ejemplo, el caso del patrón de diseño template method, factory method, que por cada constructor de una clase tienes, de un objeto, perdón, tienes un objeto concreto, entonces ahí va aumentando lo que es la cantidad de clases, la cantidad de líneas de código, porque cada clase que crea un objeto, pues sí va aumentando lo que es la línea de código. Entonces depende de nuestro proyecto que vamos a hacer, la cantidad de líneas de código. Bueno, pues por mi parte sería todo. Le agradezco a todos y cada uno de los que estuvieron presentes en este webinar, y le agradezco también a Software Guru por darme la oportunidad de participar con ellos, y esperamos que si se lleva a cabo lo del curso, pues ya estaremos comentándoselo. Gracias Karen también por la ayuda, y pues estamos en contacto por cualquier cosa que necesiten, ya tienen mi contacto. Gracias. Muchas gracias a ti Héctor por darnos estos minutos de tu tiempo y compartir tu experiencia, tu conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este webinar, los esperamos para los próximos, y les comento, les voy a enviar un mail con la información que mencionó este Héctor, vamos a ponernos de acuerdo para ver de qué forma se las compartimos. Les recuerdo, este webinar fue grabado, y la grabación va a estar disponible dentro del portal de ESG Campus. También lo van a encontrar en el portal de ESG, en la nota que colocamos de este webinar. Y les comparto una buena noticia, ya va a ser el congreso de ESG, nuestro congreso presencial. Les voy a compartir los detalles. Permítanme tantito. Para que lo tomen en cuenta, y puedan checar las sesiones, que va a ver si es posible. Ahorita tenemos un descuento, que pueden aprovechar. Vamos a estar impartiendo parte de las conferencias. Va a haber talleres. Aquí les comparto el flyer que tenemos. Y pues nuevamente, muchas gracias. Y los esperamos para nuestros siguientes webinars.